Sí, comisionado Sánchez, en torno a el tema de las extradiciones, ¿cómo avanzan los procesos de localización de hondureños que han sido pedidos por el gobierno de los Estados Unidos? Recién días atrás usted revelaba que hay al menos 10 órdenes de aprehensión pendientes. ¿Se ha logrado localizar ya a estos individuos? ¿Qué información puede compartir con el pueblo hondureño? Piense que es un proceso complejo. Es un proceso complejo porque las personas que están involucradas en este ilícito obviamente saben de que son posibles candidatos a extradición y se esconden. También por su exposición médica donde se está anunciando mucho lo de las extradiciones, entonces se esconden, pero nosotros tenemos varios equipos trabajando en el tema, en el proceso de localización y búsqueda. Y en los próximos días podemos estar realizando algunas capturas. Sí, hay un grupo de cuatro hondureños, comisionado Gustavo Sánchez, que son los últimos que solicitó el gobierno de los Estados Unidos. ¿Se ha dificultado la localización de estos cuatro individuos? Es algo normal, el proceso es normal. Ellos saben que están involucrados en estos ilícitos, toman sus medidas, se esconden. Y no se ha dificultado porque esas órdenes creo que las recibimos quizás hace una semana. En el caso de General Bonilla, entre el proceso de tomar conocimiento nosotros y capturarlo, pasaron dos semanas solamente. Entonces, es así, nos tomamos el tiempo, esta gente se localiza, se busca, ya localizada no caemos de una vez, sino que se intenta buscar la mejor oportunidad para que los equipos especializados hagan su trabajo. Pero estamos en eso. Yo creo que la sociedad debe confiar en nosotros. Hemos hecho dos capturas de altísimo impacto, impensables de realizar en otro momento. Las hemos realizado sin mayores contratiempos, sin mayores inconvenientes. Y deben de tener la certeza que lo vamos a hacer con estas otras órdenes de extradición que nosotros tenemos. A propósito de estas capturas de alto impacto, obviamente la del expresidente Hernández y la del exdirector de la policía. ¿Cuál es el estado de salud del señor Juan Carlos Bonilla? Nos habían dicho que había sufrido unas complicaciones en su estado de salud. ¿Asumimos producto del encierro en el que se encuentra comisionado general? En el caso del exdirector de la policía, pues es difícil informarle algo. Recuerde que nosotros realizamos la captura. Se presentó al día siguiente en una unidad militar a petición de la Corte Suprema de Justicia. Y se nos ordenó dejarlo bajo la guardia y custodia primero del INP. Y ellos decidieron trasladarlo al primer batallón. Por lo tanto, nuestra misión con él ahí terminó. Corresponde al INP darle la custodia de vida, por lo que no le sabría decir en qué situación de salud se encuentra. ¿Se rompe completamente el vínculo de comunicación entre las dos fuerzas? No, 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 no. Aclaro. No estamos diciendo que se rompe la comunicación con las dos fuerzas. Lo que estoy diciendo es que él está bajo la guardia y custodia de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, nosotros ya legalmente no nos corresponde ejercer alguna acción de custodia con él. En este caso solamente estamos con el expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces no le sabría decir en qué estado se encuentra, porque recuerda que la Policía Nacional ejecuta las órdenes de captura y se las entrega ya sea a la Fiscalía o a la Corte Suprema de Justicia. Ellos determinan a quién lo dejan bajo su custodia. Por lo tanto, a nosotros ya no nos corresponde supervisarlo legalmente hablando el estado de salud, entre otras cosas, porque están otras instituciones. Sí, comisionado Sánchez, a propósito del expresidente Hernández, ¿Cómo ha pasado las últimas horas luego que ya un juez natural haya decidido que él será extraditado a los Estados Unidos? ¿Cómo fue este jueves para él? ¿Qué saben? Mire, él está tranquilo. Después de que se trasladó a las instalaciones de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Honduras, llegó a su habitación y se metió a su dormitorio y se fue a dormir. Al día siguiente, pues, hemos estado controlando su proceso de salud con nuestros servicios médicos de sanidad policial y él se encuentra muy bien, está estable, está tranquilo y lo visitan siempre su familia, sus abogados y no hay mayor novedad de incidencia en torno a él. Una última inquietud, aprovechando su comparecencia esta mañana a través de HRN y hoy mismo comisionado general Gustavo Sánchez. Y del caso de la joven Angie Peña, ¿qué ha vuelto a saber la autoridad? ¿Qué ha vuelto a saber la policía? ¿Qué han vuelto a saber los cuerpos de investigación? Bueno, se encuentra un equipo de especialistas en el sector. Hay una fuerza de trabajo conformada por DPI, ATEC y la Fiscalía, también con la Policía Predentiva del Departamento, trabajando en torno a ello. Hay muchas diligencias que se han hecho desde la perspectiva testimonial, mucho trabajo de coratorio de criminalística y mucho trabajo técnico. Se está en eso, se supone que es un caso complejo, ha pasado algún tiempo, pero todavía se encuentran los equipos trabajando en ello. Muy bien.